El Consejo Supremo Electoral informó a la ciudadanía nicaragüense que se ha autorizado y orientado a ampliar el ejercicio de verificación ciudadana para este próximo sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto del año 2021, en 25 centros de votación de cinco municipios del departamento de Río San Juan, los cuales fueron seriamente afectados por las condiciones climáticas generadas por la onda tropical número 18. En la misiva recuerdan que el pasado fin de semana, sábado 24 y domingo 25, se desarrolló la verificación ciudadana de manera masiva en todo el país. Sin embargo, por las condiciones climáticas, ciudadanas y ciudadanos del departamento de Río San Juan no pudieron asistir con normalidad a algunos centros de votación. Debido a las persistentes lluvias y particularmente por las crecidas de los ríos y cañadas, las familias de esta zona vieron limitada su participación en la verificación ciudadana y no pudieron asistir con normalidad a los centros de votación. En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 173 de la Constitución Política de la República en el artículo 10, 39 y 40 de la Ley 331, Ley Electoral, que concierne a la actualización del padrón electoral por cada centro de votación, el Consejo Supremo Electoral orienta a extender este ejercicio para este próximo sábado 31 y domingo 1 de agosto en los siguientes centros de votación. En el municipio de San Carlos, el centro de votación 523, ubicado en la Escuela Poza Redonda. Asimismo, en el centro de votación 501, ubicado en la Escuela La Esperanza. En el centro de votación 505, ubicado en la Escuela José Coronel Urtecho. Así como en el centro de votación 519, ubicado en la Escuela México, comunidad con el mismo nombre.